Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No, 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 inspirados hoy día, ¿no? El DJ Majo hoy día se quedó dormido. Ayer seguro que estuvo hasta tarde, ¿no? Haciendo, poniendo alguna música, jugando con... ¿Cómo lo llaman esas cosas? No, porque él está en otro programa. Pero nosotros estamos en este programa. Y en este programa, donde se baila, aunque no se sepa bailar, cuando se canta, cuando no sabemos cantar, es porque lo hacemos, porque en este programa todo está permitido. Y acá no nos estamos, mejor dicho, no estamos cantando ni bailando por ningún premio, como otros que sí lo hacen. Y vaya que dan vergüenza. Si hay que preguntarse por qué a vacilar ha perdido mucho de su rating que tenía antes, habría que preguntarse la calidad de sus invitados. ¿Han visto cómo canta a Deli Madrid? ¿Quién le dijo a Deli Madrid que cantaba? ¿O a la ñañita Portocarrero? ¿O al jugador y ahora bailarín profesional, Raymond Manco? Vaya que de verdad, ¿quieren ustedes sufrir una pesadilla estando despiertos? Miren esto. Miren esto. De todo lo bueno, aunque no te lo quieras, aunque a desastre y duras, el último esfuerzo no valga la pena. Hoy lo bueno recuerdo. Ni siquiera sabes qué canción es. No, 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 no. Espérense, 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 señor director, señor director. Señor director, espérense, espérense, que no nos puede dar dos malas voces y seguir con otra peor. Espérense, señor director, no me está a respirar. Un poco de tolerancia, respiración, contar hasta diez, cuadró su canción. Ahora sí, vamos con este muchacho. Y el fútbol no es para él, el baile sí, el canto definitivamente no. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en grato, el eco y el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto de mí que te elevas el exceso. ¿Esa qué era? ¿Una bachata? ¿Qué canción era? Yo no pude entender qué canción era. ¿Cuál era? Una de aventura, ¿no? Una bachata. Pero bueno, en su voz es una cumbia, un bolero, cualquier cosa. Una canción no identificada, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Quieres escucharla otra vez? Guerrero, tú estás mal de la cabeza. Estás golpeado, estás golpeado seriamente por el amor. Tú serás ni sin dinero, el tonto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto de mí que te vas a hacer el exceso. Y ni siquiera se imagina de ese paso misterioso. Va su alma y tu cerebro. Lo que hay que ver en televisión. Lo que hay que escuchar en la televisión. Y dicen que hacemos televisión algunos de entretenimiento. Pero esto no es entretener, ¿no? Que es un chiste, supongo, ¿no? Era la temporada de chistes en a vacilar. Debe ser. Pero el pobre, Dios mío. Dios mío. ¿Qué canción era? ¿Alguien adivinó? No. Maltrató la canción sea de quien sea. Él debería pagar triple derechos por así hacer eso con un canto. Pero mira que hay gente que no es especialista, no es profesional en canto. Sin embargo, en ese mismo concurso, Yuliño, que no es santo en mi devoción, me sorprendió con un tonito, por lo menos entonado. Y cómo se llama el otro, Joselito, también, por lo menos, más entonado. Por lo menos, no, no sufrieron la vergüenza de los otros. ¿José, José todavía? Me cadenaste a tu pala y enseñaste a mi alma a depender de ti. Y ataste en mi piel a tu piel y mi boca a tu hola. Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. ¡Aplauso para mí! Tampoco no come a... ¿Qué monstruo? ¿Tú qué tienes? ¿Ese enamorado o qué? Ah, estabas. ¿Ah, cómo? Ahora la estás viendo cuadra. La estás viendo cuadra, Ney Guerrero. Tanto que hasta Manco le ha gustado. Está excepcionado del amor y de las mujeres. Lo voy a tener. No,